Chers tous receta de las famosísimas galletas de bretaña palais bretons pur beurre empezamos blanqueando las yemas de huevo junto con el azúcar tiene que estar cremoso y liso es entonces cuando incorporamos la mantequilla en textura pomada mezclamos un poquito no mucho porque no queremos que se convierta esto en mantequilla de acuerdo ahora incorporamos nuestra harina junto con la levadura química una pizquita de sal siempre en toda la repostería bretona y opcionalmente vainilla o un chorrito de ron lo mezclamos todo con mucho cariño e íntimamente con la cuchara cuando ya lo tenemos hecho vamos a conservar nuestra masa en papel film durante dos horas en la nevera tiene mucha mucha mantequilla y es muy difícil de manejar ahora estiramos la masa un truquito para que no se te pegue al rodillo es poner tu masa entre dos láminas de papel sulfurizado con el corta pastas hacemos las galletas que vamos a introducir en un molde molde de galletas de muffin de madalena es muy importante para que conserven la forma de palet las ponemos en el horno durante 15 minutos a 160 grados y aunque parezca que no están hechas déjalas reposar están absolutamente deliciosas la cosa más rica que vas a probar jamás y igual a buen apetit